Amigos, amigas, la salita del zinc. ¿Quién no ha escuchado de ese famoso lugar donde tantos personajes pasaron con orgullo y hoy hacen lo imposible? Para que no lo sepamos. Sí, hoy vamos a hablar de la infame salita del zinc y sobre todo del servicio de inteligencia nacional. Por ello, hoy vamos a continuar aprendiendo sobre Vladimiro Montesinos. Hace unas semanas conté el oscuro pasado de este personaje, su juventud, su acercamiento al poder hasta el momento que conoció al candidato Alberto Fujimori. También ya tengo un vídeo donde te cuento cómo se conocieron, por cierto. Pero la gran pregunta que nos hicimos con estos vídeos es ¿cómo Montesinos tomó el poder tan rápido? Todos sabemos que Montesinos ostentó un poder enorme y avasallante durante el fujimorato. Pero ¿cómo lo hizo? En este vídeo te lo explicaré. Si estás listo para comenzar, yo también. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Bueno, voy a explicar cómo va este vídeo. Comenzaré exponiendo qué es un servicio de inteligencia, pero enfocándome en comprender lo que hace un servicio de inteligencia en el Perú, sobre todo en los años 80. Luego contaré qué tipo de cambios hubo en esa institución y cómo rápidamente Montesinos aprovechó esta coyuntura. Al final llegarás a deducir por qué en la salita del CIN se dieron estas escenas memorables. Ahora sí, comenzamos. Cuando hablamos de los servicios de inteligencia debemos asimilar que a lo largo de la historia de la humanidad, de los países, de los imperios, muy cerca al poder, sobre todo militar, siempre hubo una organización que actuó como servicio de inteligencia. Se deduce que el imperio incaico también lo tuvo, como se cuenta en la novela El Espíe del Inca. Justamente lo menciono porque su autor, Rafael Dumé, tiene una frase certera al respecto. Dime cómo es tu servicio secreto y te diré qué tipo de estado eres. Se puede decir que actualmente un servicio de inteligencia está dedicado a obtener información fundándose en la seguridad nacional y van de la mano con el presidente de turno. Pero eso es lo que está estipulado en el papel. De hecho, son organizaciones controvertidas porque sí, mucha de la información que mueven es secreta. Por ejemplo, el CIN ahora tiene otro nombre, tiene su página web, el lugar no es secreto, todos sabemos que está en chorrillos, pero lo que no sabemos es qué hacen adentro. En el Perú durante los años 80, sobre todo, el CIN fue una organización pequeña y dependiente con respecto a los servicios de las Fuerzas Armadas, pero sí estuvo presente en la lucha contra Sendero Luminoso. Lo único resaltante que encontré es que apoyaron a la campaña del candidato Fujimori y ahí es donde entra Montesinos. Él estaba dentro de, conocía esta institución, pero además sabía cómo moverse en el sector judicial y militar. Eso ya lo sabemos. Y ya sabemos que Montesinos se volvió en alguien de confianza para Fujimori al poco tiempo de conocerse, antes de ganar la presidencia. Montesinos lo había salvado de una denuncia y se presentó como alguien en quien confiar. La verdad, además de una decisión personal del presidente electo, hubo una serie de factores del entorno que permitieron que Montesinos se mantuviera como su hombre de confianza. Y hay que tener claro dos puntos. 1. Alberto Fujimori conocía cómo hacer política. No mucha, pero conocía eso sí. No tenía un plan concreto. No tenía presencia en el parlamento para gobernar en un contexto de crisis. Por ello, el solitario presidente se vinculó a los organismos internacionales, a la élite empresarial, a las fuerzas armadas y sentó sus bases en el CIN. Eso lo explica mejor de Gregorio. 2. Montesinos fue adquiriendo un poder enorme paso a paso. Me gusta cómo lo explica Merino Bartet, donde cuenta que en un inicio Montesinos era subordinado del presidente. Luego a ambos compartían las decisiones y después ya Montesinos tomaba sus decisiones por su cuenta. Nuestros videos se van a centrar en la primera etapa, como ya lo dije, hasta el autogolpe del 92. Lo que se conoce es que apenas el presidente fue electo, en el CIN hubo una serie de planes que se llevaron a cabo. Eso también lo verán en la parte militar presentada por Bianca. Se sabe que Montesinos Torres intervino en la designación del general Salazar Monroy como jefe del CIN en enero de 1991. Desde ese día Montesinos fue el jefe real de dicha institución. Hay testimonios que cuentan que en unas reuniones este jefe formal estaba de adorno, mientras Montesinos era el que encabezaba las reuniones. Si quieres conocer a detalle todo eso, puedes revisar los videos de las entrevistas a los testigos durante el juicio a Alberto Fujimori. Ahí te cuentan a detalle todo. A Montesinos le convenía que un tipo como este se quede en el puesto. Por ello, aunque debía jubilarse, se dictó un decreto legislativo para que permanezca en ese puesto hasta 1998, fecha que pasó a retiro y luego fue ministro de defensa. Al decir algo del doctor Vladimir Montesinos, pienso que sería ocioso referirme a sus cualidades intelectuales, profesionales y además hablar de muchas otras cualidades que todos los aquí presentes conocemos. Bueno, estamos en 1991. Los planes que mencioné se manifestaron en unos decretos legislativos. Eso a la oposición parlamentaria no le agradó, particularmente en las cuestiones referidas a la seguridad nacional e inteligencia. El Congreso rechazó varios de estos decretos como violaciones flagrantes de los derechos civiles. Fujimori se enfrentó entonces con el legislativo y acusó a los parlamentarios de obstruir los intereses nacionales. Al final se instauró mucho de lo planeado. Por ejemplo, el más importante, el decreto 746 que integró todas las instituciones de inteligencia de las fuerzas armadas de la policía bajo el sistema de inteligencia nacional, el SINA, un organismo dirigido por el SIN. En una oración, todos los servicios llevaban información hacia Vladimir Montesinos. En pocas palabras, el SIN para finales de 1991 comenzaba a modernizarse. Tenía el pleno amparo jurídico para centralizar y controlar las actividades y presupuestos de los órganos de inteligencia militares y policiales. Además, tenía la posibilidad de realizar acciones de inteligencia operativa. El SIN fue modernizado rápidamente en términos de personal, de presupuesto y la esfera de influencias. Creció y se dotó de un presupuesto especial, secreto e ilimitado. Así, rápidamente, encabezando en las sombras el SIN, junto con su presencia en las fuerzas armadas, Montesinos se convirtió en el representante directo de Alberto Fujimori en los ámbitos de defensa, interior e inteligencia, a partir de lo cual se consolidó su poder rápidamente, así en los dos primeros años del gobierno, por lo menos. De esta manera, los actores claves detrás del autogolpe estaban alineados. En este aspecto, el video de Bianca te va a explicar la posición que tomó las fuerzas armadas, quienes estuvieron más inmiscuidos. Pero a nosotros nos interesa el SIN. Con casi todas las instituciones controladas luego del autogolpe, en pocas palabras, hicieron lo que quisieron. Siguieron cambios en las leyes, artículos y se cambió la constitución, etcétera. Sí, así Montesinos tomó el poder rápidamente, bajo la potestad del presidente electo, por una serie de licencias que se dieron para concentrar el poder en estas instituciones claves. Conocer lo que sucedió en el SIN nos demuestra cómo se manejó el país durante el Fujimorato. Dime cómo es tu servicio secreto y te diré qué tipo de estado eres. Alfonso Quirós lo resume de esta manera. Si Fujimori fue respaldado por un núcleo interno de parientes y amigos que se beneficiaron de varias tramas de corrupción, el núcleo interno de Montesinos constaba fundamentalmente de oficiales de inteligencia y administradores al interior del SIN, así como de agentes o testaferros financieros, traficantes de armas y abogados encargados de facilitar el flujo de fondos ilegales dentro y fuera del país. Algo más, la familia presidencial vivió durante buen tiempo en el SIN por razones de seguridad, dicen algunos. Todo es buen simbólico. Fue desde el SIN que la influencia corruptora de Montesinos se propagó a diversos sectores claves. Cuanta más oposición política había contra el régimen de Fujimori, tanto más Montesinos extendía sus alcances a sus actividades interrelacionadas. La apropiación ilegal de fondos públicos a través de diversas estrategias y sobornos de funcionarios, empresarios del sector privado y personalidades mediáticas. La apropiación ilegal de los fondos fue el medio con el cual conseguir respaldo y complicidad para conservar el poder político. El seguimiento de casos conspicuos y escandalosos de soborno permite identificar los diversos tentáculos y ramas de estas redes. La profundidad y el alcance de alguna de estas resultan verdaderamente asombrosas. El uso y el abuso de la información de inteligencia generó poder y dinero para Montesinos y sus aliados. Ampliar el alcance y el presupuesto del sistema centralizado de inteligencia bajo su mando era el medio para conservar y multiplicar las bases de apoyo de Fujimori. Y bueno, tú te estarás preguntando ¿y qué hay de estos videos donde salen personajes recibiendo fajos de dinero y sus conversaciones fueron grabadas en secreto? Bueno, estos son los llamados Vladivideos. Casi todos esos videos que conocemos fueron grabados durante 1998 al 2000, un periodo cortísimo de tiempo. Este es un dato importante y el tema principal documentado en esos Vladivideos fue la reelección de Alberto Fujimori. Y por cierto, la salida del zinc no estaba en un lugar secreto, escondido en el zinc. No, 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 no. No era un búnker o algo así. Miren, están en la fachada, ¿ok? La puerta principal, subes las escaleras que están ahí nomás, terminas y a tu mano izquierda cuenta. Uno, dos, tres, cuarta. La cuarta puerta, esa es la salida del zinc. No me pregunten cómo lo sé, solamente lo sé. Mejor dejamos aquí este video y esto fue todo por hoy. Nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias por las buenas vibras. Gracias por su apoyo. No se olviden que esta historia recién comienza.